Los asistentes van a variar, algunos temas van a venir a algunos arqueólogos, los temas les interesan más a otros, pero la audiencia va a andar alrededor de 40 a 50 personas. Promover buenas prácticas de conservación y de gestión de los distintos sitios y parques arqueológicos de los países de la región del mundo maya son parte de los objetivos del Congreso de Turismo Arqueológico, inaugurado hoy por autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT en el Museo de Arqueología y Etnología. Que es de buscar la conservación, la investigación, la conservación, la puesta en valor y la concientización y generar una cultura de cuidado y de orgullo por el patrimonio nacional, en este caso de los mayas, en cada una de las repúblicas que integramos la Organización Mundo Maya, y que podamos también buscar las rutas turísticas que incluyan a más de un país, logrando con esto un multidestino y que el turista entienda de mejor manera cómo era que funcionaba la cultura maya y su sociedad. Por ejemplo, hay mucha conexión entre Copán, que está en Honduras, y Tical, en el tema histórico, o de Calakmul, que está en México, con El Mirador, que está en Guatemala. Y entonces esos vínculos definitivamente pueden ser mejor estudiados y mejor puestos en valor y mejor expuestos a los turistas, una vez que tenemos una organización como esta que se dedica a que esto funcione de esa manera.